Por la presunta negligencia en el mantenimiento y reparación de 1.200 cámaras de seguridad de Cali, la Procuraduría General de la Nación abrió un proceso de indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía. El ente de control investigará las denuncias que apuntan a que de los 2.031 equipos instalados, más de la mitad no funcionan, situación que limita la capacidad de respuesta de las autoridades. Gracias por ver el video.